Está bastante claro, ¿quieres ganar skins de Rust? Empieza ahora en raststake.com, usa el código TOREMIL5 y podrás conseguir más de 1200 dólares gratis Si ya habéis utilizado mi código, podéis volver a utilizarlo Han restablecido los códigos, así que tenéis una tirada gratuita extra Chavales, laboratorio que llevamos... No sé cuánto llevamos intentando hacer laboratorio Y cada vez que vengo, lo único que hago es llevarme luz Mira, han venido y han recogido la ponzoña, ¿no? Sí, puede que estén dentro, ¿eh? Vale, me va a dar radiación, ¿verdad? Me va a matar Por la mierda de la pared Vale Oh, he muerto, he muerto, he muerto, he muerto Tío, pero ¿cómo me vienen los bots desde China por mí? ¿Cómo vienen los bots desde China por mí, tío? Pues nada, vuelves, chavales Me va a dar radiación de la hostia, tío Madre mía, tío Cómo han venido esos bots por mí, tío ¿Sabéis lo que debería de hacer? Lo voy a hacer Lo voy a hacer La mesa es el uno y una pistola de clavos, tío Solo necesito madera Y la hago Que si no me funden los bots, loco Mira cómo me han rusido a los bots, tío Vale Mesa y nos vamos antes de que vaya alguien y me hiciese el loot Que yo creo que llegó tarde ya, pero bueno Tampoco tenemos mierda Tampoco tenemos mucho meta No le voy a dar Qué puto asco, tío Gastando clavos por gastar Ya no tengo No se muere, bro No se muere, tío Y no llevo muchas flechas La estoy cagando Ahora no voy a poder entrar al laboratorio Yo a este paso no voy a ningún lado Vuelta para casa Haciendo scrap Dos cañas Cuarenta de low Tres buzos A este paso no vuelvo yo No voy a ningún lado Oh Ahora vengo por eso Cuchillito este bajo el agua es Lo mejor que podéis tener Vamos, chavales Entré por esto antes Pues no lo sé, la verdad No lo sé, no lo sé Miren, pero No me la criminales ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vale! ¡Suscríbete al canal! 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 justo cuando lo mate han empezado a correr los bots o gente una de dos los barriles de combustible no me quiero poner a romper barriles me da un poquito igual ahora mismo creo que lo que debería hacer es limpiarme esto e irme vale nos vamos madre mía voy a 50 de vida y estoy escuchando pasos que porque no me están gustando vete y tira el airdrop voy a vaciar me voy a coger cura y nos vamos a ir mal adentro a todo lo que hay del mapa y lo pedimos que os parece nos vamos yo que se super fuera del mapa y lo pedimos con el submarino vale yo creo chavales que después de pedir el airdrop nos toca una farmeada si no si no estamos jodidos ya ya 600 de estrellas mamá que buenos somos si es que somos buenísimos mirad lo que tengo en un puto inicio de guay solo tío mirad lo que tengo solo en inicio yo creo que aquí está bien ¿no? se ve la costa pero coño ¿no está? vale que fresh bro oh que fresh oh que fresh mamazuca secuatrillo tonson y smg muy fresco vámonos pa casa ahora si que si nos vamos de una picadilla eh gente me echo el smg encima y el tonson lo aprendemos me voy a una picadilla y empezamos a hacer una base no se que base voy a hacer la verdad mamachuca 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 vamos a dejar una bala y el tonson necesitamos ampliar chavales vamos a hacer una caja me voy a pegar una farmeada buena me está gustando mucho este huipe mucho mucho vamos a ponernos guapos a falde y hay dos porque no somos profesionales una cajita para ir a hacer cuatro guapos esto lo vamos a tener que poner así vale hostia que tengo más balas bro voy a dejar unas pocas el cuatro lo voy a meter ahí y el tonson también no quiero poner ahí la entrada a las cosas estas el submarino va a durar por lo que farmeo ya veréis el submarino va a durar poco los vecinos esa puerta de madera se la petaba ¿sabes qué? que tengo que pillarlo fuera para romperle esa puerta y si los pillo medio deep les tiro un C4 y están fuera la casa que me haga quiero repartir el loot o sea que no me pillen todo el loot ahí metido no lo veo lo he matado pero no lo veo no vale pues no hay farmeo están picando a todo quizás me debería de ir a una isla a picar una isla de nieve nos van a meter un raideo chavales en cuanto me ven a ese equipaillo hay mucho azufre en esta isla es un lobo que susto hay mucho azufre en esta isla tío esta casita la podíamos reidear gente mi submarino vale mi submarino es el vecino hazme caso me voy a acercar el problema el problema sabes que es que no tengo escaleras de mano con escaleras de mano me subo arriba y le peto la puerta madera pero no tengo y tirarla a la mesa del uno creo que son unos 200 y pico de scrap ¿no? puede rentarme porque la tierdo ahora mismo como que ni ni fa y hasta aquí el video de hoy espero que os haya gustado si ha sido así apoyarlo con un pedazo de like suscríbete si eres nuevo que merece la pena y ya sabéis donde nos vemos primico en el próximo video voy a matarlo a todos se los aseguro lo de mil cinco a darle paz a ustedes lo de mil cinco voy a matarlo a todos y ya sabéis y ya sabéis y ya sabéis y ya sabéis